Aquí estoy yo, como siempre No has salido de mi mente, dime que es lo que tú sientes Ven y dímelo, cuando volveré a tenerte en mi piel Te extraño, quiero yo perder tus labios O si un día me dejas no poder enfrentarlo Ya no quiero despertar sin tu amor Te extraño y tú sabes que yo soy de ti Y tu cuerpito te ha hecho para mí Quiero que tú estés por siempre, my love Sé que volverás a tocar mi puerta Nadie como tú, como tú, baby Y yo sigo aquí, pensando en ti No pienses más y vuelve ya A una noche más Cambiará nuestro destino, sabes que nada está perdido A una noche más Quiero yo mostrarte el camino donde al final vas conmigo Quiero yo perder tus labios O si un día me dejas no poder enfrentarlo Ya no quiero despertar sin tu amor Te extraño y tú sabes que yo soy de ti Y tu cuerpito te ha hecho para mí Quiero que tú estés por siempre, my love Sé que volverás a tocar mi puerta Nadie como tú, como tú, baby Y yo sigo aquí, pensando en ti No pienses más y vuelve ya No puedo olvidar Tu sonrisa es mi alegría Me haces alucinar Eres mi destino No quiero despertar Si no estás conmigo Prefiero el final Yo por ti respiro Sé que volverás a tocar mi puerta Nadie como tú, como tú Y yo sigo aquí, pensando en ti No pienses más y vuelve ya Ya, 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 ya Gracias.